Pino Ponderoso Hola y bienvenidos a esta presentación acerca del pino ponderoso. Este árbol es una colífera de amplio espectro que ocurre en los Estados Unidos, Canadá y el norte de México. El pino ponderoso alimentó las economías de Occidente comenzando en la década de 1860, cuando los pinos fueron cosechados para suministrar material a granjas, minas y filiales a la medida que se desarrollaban. Con la llegada de los perrocarriles a principios de la década de 1900, la recolección se incrementó en su mayor parte por la tala. Sin más preámbulos, les dejo con la presentación del pino ponderoso. El pino ponderoso tiene una albura ancha y de color blanquecina a amarillo pálido, con un duramen más oscuro que va de color amarillo profundo a marrón rojizo o marrón anaranjado y es mucho más pesado que la albura. El grano es típicamente recto y uniforme y se caracteriza a menudo por muchos nudos, que son normalmente sonidos, y las líneas oscuras de conductos de resina. Figuras de ojo de pájaro pueden ocurrir a veces. La madera tiene una textura uniforme media. El pino ponderoso alcanza una altura promedio de 30 metros, es decir, 100 pies. El diámetro de este árbol puede llegar a aproximadamente 0.6 metros, o lo que es lo mismo, 2 pies. Su peso seco típico es de 510 kilogramos por metro cúbico, lo que es 32 libras por pie cúbico. Su peso específico es 0.51. El pino ponderoso se caracteriza por una resistencia a la compresión y flexión media, baja resistencia a las cargas de choque, baja rigidez y una mala clasificación de curvatura de vapor. Funciona bien con herramientas manuales y mecánicas y tiene solo un pequeño efecto embotado en los bordes de corte. La exudación de resina puede, sin embargo, a veces causar problemas. Las sierras de madera, clavos y tornillos trabajan bien. Los planos, las vueltas, los moldes, los agujeros y las colas trabajan muy bien. Tiene buenos acabados, aunque puede requerir tratamiento con resina antes de aplicar ciertos acabados. La albura se utiliza para la elaboración de patrones y el corazón para muebles domésticos y rústicos, tornería, marcos de ventana, puertas, muebles de cocina, construcción, cajas, cajas de embalaje, clavijas, cabinas y carpintería en general. Los troncos de carácter se cortan para hacer paneles y cortes rotatorios para chapas. La madera adecuadamente tratada se utiliza para postes telefónicos durmientes de ferrocarril. No es duradero y tiene poca resistencia natural a los hongos de descomposición y a los insectos. La albura es permeable para tratamiento conservador. El duramen moderadamente permeable. La madera se seca bien, pero la albura puede teñirse de azul por hongos. El movimiento en servicio es mediano. Trabajar con madera de pino en general puede causar disminución en la función pulmonar, asma bronquial alérgica, rinitis y dermatitis. El pino ponderoso se produce en las regiones más secas del sur de la Columbia Británica en Canadá. En Montana, Nebraska Occidental, desde Texas hacia México y en el oeste hasta la costa del Pacífico. También crece en el sureste de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Gracias por haber participado en esta presentación. Espero que la hayan disfrutado. No olviden darle me gusta y compartirla en sus redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Para mucha más información, visita en internet mueblesdemadera.guru ¡Gracias! 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 ¡Gracias!